Y tú dijiste que quitarías mi corazón de piedra y me darías un corazón de carne Te entrego mi corazón, un corazón desgastado Un corazón malherido, un corazón muy asustado Te entrego mi corazón, que no conoce de olvidos Un corazón mareado, un corazón muy aturdido Te entrego mi corazón, envuelto en papel de orgullo Que necesita un beso, necesita un abrazo tuyo Te entrego mi corazón, cargado en una maleta Cargada de preguntas que no encuentran su respuesta Te entrego mi corazón, te entrego mi corazón Entre cemento y algodón, sin cuidado y protección Me fui alejando de tu amor, estoy asustado Por eso hoy te quiero regalar Lo único que tengo para dar Te entrego mi corazón, un corazón desgastado Un corazón malherido, un corazón muy asustado Te entrego mi corazón, que no conoce de olvidos Un corazón mareado, un corazón muy aturdido Te entrego mi corazón, envuelto en papel de orgullo Que necesita un beso, necesita un abrazo tuyo Te entrego mi corazón, cargado en una maleta Cargada de preguntas que no encuentran su respuesta Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón Te entrego mi corazón, cargado en una maleta 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 Gracias por ver el video